Muy buenos días, Ciudad Juárez. Qué bueno es poder recibirlos en esta mañana aquí en su programa. Buenos días, Juárez. Y bueno, pues estamos muy contentos de iniciar este viernes con ustedes. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, aquí con la grata presencia tuya, obviamente. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pero también, hombre, de coño, de coño, que nos va a querer presentar desde hace mucho tiempo. Claro, hombre, pero coño, Miki, muy contento de estar transmitiendo, pues, en esta bonita mañana con este clima que está... Bueno, no, sí está frío, eh, la verdad es que sí. Hoy sí está frío, hoy se amaneció bastante frijolín, pero vamos a disfrutar bonito la mañana, estas mañanas. Cuando amanece así el clima... Bueno, yo ya estoy fallecido, pero ustedes que están vivos... Está frío. Sí, exacto, ¿no? Que dicen cinco minutitos más en la cama, cinco minutitos más en la cama. Ay, qué rico sabe la cama en la mañana. Así es. Muy importante eso que dice María, de que el clima está feo, la gente maneje con precaución porque hay cada choque y cada gente que se mete y que no respeta las señales. Sí, la verdad, sí. No, y se hacen, la verdad, es que percances viales innecesarios. Mejor vámonos pasito a pasito, hay que salir temprano de casa. Recuerden tomarse un café antes de salir porque, bueno, yo siempre se los recomiendo por la cuestión de que despiertas, de mejor humor, creo que te activa más rápido. Y a la mitad del día, pues, bueno, todavía traes un poquito de energía. Si usted va a su trabajo, pues, bueno, que tenga un excelente día laboral. Recuerde que aquí con nosotros vamos a estar estas tres horas. Igual en la oficina pueden ponernos a través de lo que es YouTube por si dice no tengo televisión, no hay pretexto. En la computadora y en el celular también nos puede ver. Y si nos está viendo desde casita, bueno, preparando el desayuno a lo mejor o si tuvo el día libre por aquello de que es el Black Friday para los gabachos, bueno, los que están del paso, que viven aquí en Juárez y que hacen todo ese merequetengue de gastar dinero. Bueno, como quiera, ahí en el desayunito nos pone ahí para que esté pasando nuestras tres horas que vamos a entretenerlos. Es nuestro oficio, ¿no? Es nuestro oficio, por supuesto. Claro que sí. Y le deseamos que el día lo empiece, por supuesto, con el día derecho. Recuerde que no hay mejor... ¿Con el día derecho? Sí, con el día derecho. Con el pie derecho. ¡Coño! Con el día derecho de que... ¡Derechito! Dale tu tarjeta, sí. Con el pie derecho porque no hay mejor atuendo que nuestra actitud. ¿Sabes por qué? Te voy a decir una cosa. Porque yo la verdad es que ayer en la mañana me desperté un poquito de mal humor y luego ya después dije, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ya me retroalimenté a mí misma de lo que estaba pasando y dije, bueno, lo mejor que puedo hacer es cambiar mi actitud y ya mi día mejoró bastante. Entonces yo te lo recomiendo a ustedes también en casa. ¡Hala! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Y bueno, la verdad de las cosas es que nosotros lo invitamos a que de verdad se quede porque tenemos temas interesantísimos el día de hoy. De verdad tenemos un programa que estamos cocinando con todo nuestro cariño para que usted se quede en casita y disfrute toda, toda la mañana del mejor programa de revista, mejor programa de entretenimiento de Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces y Allende, Las Estrellas. Tenemos mucho material por dónde cortar. El chiquis trae buenos chismes por ahí. Naomi con su grata presencia, bueno, su belleza también. Así que pues ya saben, también tiene chismes ahí que no nos quiere contar, pero pues ustedes entre las he escuchado a ti y a Claudia contándose. Que no se escucha. Para una oreja, pero pues hasta ahí. Mira, vas a ver. Oye, sí, y la verdad es que el chiquis le trae un, bueno, hay una controversia entre marcas. Ahora sí que se podría decir muy caras, pero no de prestigio, porque la verdad es que esto que están haciendo ahora sí que los dejó con una muy mala imagen. Ahorita todo el mundo está hablando de estas marcas que son importantes a nivel internacional y que pues bueno, están ahora sí que violentando la imagen de niños. Entonces, pues bueno, estos detalles y más los tendrá Lázaro Lozano en los espectáculos que justamente vamos con él para que le adelante un poquito de lo que viene en las próximas tres horas de Buenos Días Juárez. Vamos con ellos.